Música Emoción y perseverancia, lucha y ciencia son conceptos que surgen en la inauguración de la planta productiva de Piure que beneficiará al Sindicato de Mujeres Mirando al Futuro de Kenuir, en la que participó directamente la Universidad de los Lagos. Financiada a través de un proyecto FIC con fondos regionales, aportes de la Municipalidad de Mauyín y la Universidad de los Lagos, la planta está diseñada para procesar el Piure en forma deshidratada y tiene además la posibilidad de hacer harinas y condimentos. De todas maneras esto ha causado un impacto no solamente en las señoras del Sindicato Mirando al Futuro de Kenuir, sino que también para toda la comunidad acá, porque el tener una planta bien equipada y que cumpla con la reglamentación vigente es una oportunidad para que ellos puedan comercializar su producto de mejor forma. Entonces, y para todo el pueblo que se dedica, en realidad esta es como la cuna del Piure. Entonces, no solamente se ven impactas ellas, sino que también la comunidad. Y una cosa importante que voy a decir más rato en realidad, que esta es una, la Universidad entrega, en como dato a las señoras del Sindicato, una unidad demostrativa. Entonces, la idea es que ellas compartan esta infraestructura con las otras agrupaciones de pescadores y también procesadores del Piure. ¿Y qué significa para las beneficiadas la inauguración de la planta y el proyecto? Nosotros agradecidos del Estado, de la Universidad de los Lagos y de nuestro alcalde, que él ha sido nuestro puntal en esto, y también nuestras socias, porque sin ellas no hubiésemos salido adelante con esto. Y bueno, en la parte laboral, esto vendría a incrementar nuestros recursos económicos, ya que nosotros somos mujeres de la pesca artesanal, que generalmente nosotros no trabajamos embarcadas, trabajamos recolectando por la orilla, y esto ha sido para nosotros algo magnífico. La autoridad comunal también se refirió al impacto económico y social de la iniciativa. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecerle a la Universidad de los Lagos por su apoyo permanente en estos años de gestión en que estaba al cargo, al mando de la comuna de Mauyín. Agradecerles también por la voluntad para hacer transferencia tecnológica con las comunidades. La verdad que nosotros estamos muy contentos porque este es un proyecto que tiene un impacto muy alto, porque lo que nosotros queremos es realmente transformar la manera en que tradicionalmente se produce nuestra comuna. El compromiso de la Universidad con el Sindicato Mujeres Mirando al Futuro se extiende todavía por dos años más, tiempo en el que la planta permitirá otorgar productos con mayor valor agregado, mejorando las condiciones socioeconómicas y dignificando el trabajo de las mujeres.